aquí tenemos la guagua juegazo en extraín y le ganó al equipo los restos guagua cómo te sientes después de ese juegazo el cinco doble play pudieron hacer ustedes bueno yo tal yo gracias a dios estoy mejor ya estoy jugando anoche piché y hoy me lesioné anoche me jale un poquito ahora me siento un poquito que ahora lo último y me siento que me sale un poco bajo ahí pero ya yo estoy bien y me siento bien yo le agradezco al equipo que me ayudó porque yo fueron parte del juego porque jugaron bien y cuando el equipo juega bien el equipo gana buena armonía en ese equipo que tú crees equipo cuando se mete en los play-offs bueno hay que ganar que ya prácticamente ganan y yo espero está mejor en mejores condiciones para para los play-offs buena suerte guagua y ahí tenía tu mon de santiago guagua no di que te retiraste tú y te veo que está pichando la transmisión esa gente allá está mandando saludos de muchos saludos a esta gente santiago ya que son mi hermano y nos veremos pronto ella cuando yo vuelvo otra vez voy a pichar más ay 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 sí porque era fanático el piche fui yo por él no yo piqué en el capotillo está ganando un juego y el último juego en santiago yo no me sentía bien yo estuve en el hospital me hicieron una operación ahí bajo la rodilla y gracias a dios ya estoy bien y mensaje esta gente por ejemplo como vilada en que siempre dice que te retire que tú no puede tirar más y este juego tú tirarte que mi lado no lo voy a tirar nunca que tiene que decirle tiene que tiene que saber que yo soy un buen piche y él está aprendiendo aprendiendo pero dile que no diga eso dice que va a ganar esto lo otro que me quiere retirar es que él quiere retirar quiere retirarme pero ahí está la clave está la prueba ayer y hoy bueno la gente pensaba yo estaba muerto me lo que yo ya no juego ahora extra y ni un mensaje a la gente de amistad latina como te siente en la liga bueno esta liga es la mejor que hay la liga hay mucha hermandad que somos hermanos y yo espero que eso que está pasando por otra liga por ahí que vi en un vídeo aquí nunca pase porque eso es lo que destruye una liga aquí no aquí no venimos a pelear que venimos a hacer amistad esa amistad latina todo el mundo aquí somos hermanos y no podemos ofendernos muchas gracias por ser parte importante de la liga mixta latina ok gracias y saludos a todos y mucha mucha felicidad